¡Suscríbete! ...participar en el primer cross popular que va a dar comienzo a la... Poquito a poquito vamos viendo las pruebas que se están celebrando en estos momentos la categoría absoluta promesa femenino, la penúltima prueba de la mañana de hoy y entre esa prueba vamos a hablar con un atleta de Vargas que no cabe duda pues hoy ha tenido una buena participación en la mañana de hoy con Ángel Ronco Vargueño Hola, buenos días Buenos días, hoy al final tercero Sí, que he estado esta semana malo, semana pasada un gastroenteritis, esta semana asfixia y con el aire de hoy la subida me ha perjudicado mucho Hemos visto que ha sido de más a menos desde la espada toledana hasta hoy Sí, hoy me he encontrado algo mejor porque la semana pasada estaba más flojillo porque la gastroenteritis me ha dejado más flojo y hoy me he visto mejor, poco a poco a ver si se me pasa todo esto y voy para adelante Te hemos visto en cabeza, siempre ahí peleando, ¿era dura hoy la prueba? Sí, era dura, lo peor que he visto yo es el aire, que me ha perjudicado, he ido aguantando ahí pero ha habido un momento que ya me ha asfixiado mucho y tengo que ceder Bueno, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Pues entrenar este mes y esperar a San Silvestre a correr y a ver qué tal salgo ahí ¿Corres en Toledo? Sí, sí ¿Y después se fue en salida? No, esperaré seguramente que vaya a Sevilla, Itálica Es un talismán, ¿eh? Bueno Hay que estar preparado para la Itálica que también hay... Sí, es una carrera, se puede decir la mejor carrera de España, el mejor cross Muchas gracias Ángel A ti